Mi ritmo suena, mi gente levanto las manos Así llegamos, mis pensamientos no son nada sanos Más bien lejanos, tengo control de mí mismo Y a mi ritmo, pego a la ciudad como un sismo No, no es lo mismo, porque hay nivel hasta en la calle No es lo mismo, si es que no sabe que se calle Pongo detalle por cada beat, deposito mi vida en el mic Aún sigo haciendo el mismo rap en el mismo barrio Rap sin salario, rap que al igual que droga en el adicto es necesario Como un sicario, camino oculto entre la masa Soy amenaza, muchos piensan que es error Cuando mi ritmo se desfasa, casi no pasa Si, 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 mi rap está en tu zona Rap real y serio, creando mi imperio Como una puta marea, no hay donde escapar De mi coerción calizada Seguimos juntos Cuadrón Entre las esquinas, levantando sospechas Rap real y serio, creando mi imperio Como una puta marea, no hay donde escapar Misma sesión en otro renglón Le pongo punto al final de la oración Mi distribución sigue siendo clandestina Rap mi rutina Mi squad no se contamina Gente camina Con mi sentir en la cabeza Soy otra pieza, no voy a prisa Es de risa, el ver como te pesa Llevo a mi gente en la cabeza Paso y respeto a los que tienen la grandeza De la humildad, de realidad A los que tienen la capacidad De la inteligencia, son diferencia En esta escena, rap desde la colmena Culhuacán es la zona NED es el que suma, el que se fuma Bajo la luna Son diversos pensamientos, pero la cultura es una Mi rap está en tu zona Esto es una historia más Mi rap está en tu zona Así es Rap en el distrito, en el distrito federal Netman, Guerrero y no hay igual Sí, sí Rap real y serio, creando mi imperio Como una puta marea, no hay donde escapar Delincuencia organizada Seguimos juntos Cuatro Gente en las esquinas levantando sus pechas Real y serio, creando mi imperio Como una puta marea, no hay donde escapar Delincuencia organizada Seguimos juntos Cuatro Gente en las esquinas levantando sus pechas Gente en las esquinas levantando sus pechas Como una puta marea, no hay donde escapar Como una puta marea, no hay donde escapar Cuatro Gente en las esquinas levantando sus pechas Gente en las esquinas levantando sospechas Gente en las esquinas levantando sospechas Delincuencia organizada, seguimos juntos Gente en las esquinas levantando sospechas